¡Vamos a bailar! La soledad de la belleza en escenario las sexy bailaritas de Fragancia Sin Climites en escenario para que los Sina bailes y gozas donde sale la mancha más alegre ¡Valen sigue! ¡Y ahora si! Muy buena estada damas y caballeros Aquí esta la reina sureña Lisandra Guajira Lisandra Guajira En vivo Fragancia Vamos a bailar y gente Besos Sí Para que lo sientas Con cariño Llegó para ti Lisandra Guajira La voz del sentimiento La reina más hermosa La reina más linda La mano se ría Eso La mano se ría Eso La mano se ría Eso No me sé de qué te pasaré Vamos a bailar Sí Porque tú lo esperabas Y llega para ti Eso Sabor La sensualidad El amor y el cariño Que rindo con todos sus éxitos Lisandra Guajira ¿Dónde está la gente? Sigue Y estos son los éxitos Que vamos a abrir para ti Con el cariño único Con el sentimiento importante De la agrupación De la agrupación Fragancia sin límites Eso Sí ¡Huevanse! Provecho Para la gente que está llegando A ver si bienvenidos ¿Dónde estará la mesa más alegre? ¡Huevanse! La mesa que está viendo Pegar un vaso de cerveza ¡Huevanse! Y de manos arriba y arriba ¿Dónde están los cheneros? ¿Quiénes son los cheneros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheneros? ¡Dónde! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Huevanse! 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 Con las manos arriba, leónilo ¡Ay, ay, ay! ¡Azocome! ¡Sexto aniversario! ¡Bágralo, bágralo! ¡Esa es la que te vas a alegrar! ¡La junta directiva Azocome! ¡Dónde está la junta directiva Azocome! ¡Arriba la mano, eh! ¡Y ahora ya se sienten los pasos fuertes de la persona que conquista tu corazón! ¡La reina sureña! ¡Risandra Coquín en escenario! ¡Para que lo sientas! ¡Azocome Perú! ¡Vamos a bailar con los sectos aniversarios! ¡Para ti esto es ¡Ravancia sin límites! ¡En vivo! ¡Dónde está la marcha más alegre, señores! ¡Vamos a bailar y a gozar esta hermosa tarde! ¡Sí! ¡Con todos los leyes amigos, eh! ¡Sí! ¡Nos invitamos a bailar y a gozar! ¡Con el sentimiento del poder musical! ¡De la reina más hermosa y bonita! ¡Lisandra Coquina! ¡En vivo! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡Y la mesa más divertida de esta hermosa tarde! ¡Oh, ya no está! ¡Y la junta directiva! ¡Azocame! ¡Hola, hola! Buenas tardes, mi público hermoso, ¿cómo estamos? Recién se está activando la gente Vamos a comenzar en esta tarde maravillosa con cada uno de ustedes Nos paramos, nos paramos, nos ponemos de pie ¡Claro, claro! A ver, ¿cuál será la mesa más divertida? Por atrás dice que no se escucha ¿Dónde estará la mesa más alegre? ¡Vamos a ponernos a bailar todo el mundo! ¡Vamos a ponernos a gozar! Es el momento de bajar la barriguita después de haber almorzado Con las canciones de la voz más hermosa ¡Lisandra Coquina! ¡Vamos a gozar! Vamos a cantar nuestros éxitos antiguos A pedido de los encargados 2023 ¡Vamos a disfrutar! Con mucho cariño, éxitos 2016 para ustedes, con mucho cariño En esta tarde espectacular, estamos aquí en Secocha Hay bastante gente de Puno y de Juliaca presentes ¿Dónde estará? Gente del Cusco también ¡Qué bonito! Y nuestra gente maravillosa de Arequipa ¡Ay, ay, ay! Que están cumpliendo un añito más de aniversario Nuestra gente hermosa de Arequipa ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Díselo, maestro! ¡Eso! ¡Para Pico Sentimiento! ¡Llegó la reina Zuriña! ¡Lisandra Coafira! ¡Eso! ¡Dónde está la mesa más alegre! ¡Con las manos arriba y se ve! ¡Eso, eso! ¡Juébete! ¡Eso, eso! ¡Juébelo! ¡Jézlo, yeso! ¡Juébete! ¡Y ahora sí! Vamos a cantar bien fuerte, mi gente ¡Obrido! ¿Por qué te sientes solo si no estoy a mi lado? ¿Por qué no estoy llorando si yo estoy contigo? Será que no me quieres, te sientes tan vacío En mano yo espero En mano yo espero En manos de tu amor En mano yo espero En manos de tu amor ¿Dónde sale la mesa más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde sale la mesa más alegre? ¿Dónde? ¡Hazlo, come! ¡Para la gente en sexto aniversario! ¡Páilele! Nuestro amor Este contrabando Que me hace llorar Tú me dices Que me llores Pero piensas Ella Nuestro amor Este contrabando No lo puede pegar Pero veremos Escondidas Tú lo sabemos ¡Eso! Y las palmas arriba Y arriba Y arriba ¡Eso sí! Bailar a la mesa más alegre Los que están pensando En bailar recién Hoy cariño Para socame A sesión de camisas De ponedas extrajeras ¡Sigue! ¿Dónde está la cervecita? ¡Viva la cerveza! ¡Eso! ¡Arriba la chelita! ¡Eso! ¡Arriba la cerveza! ¡Eso! ¡Júbete, júbete! ¡Sí! ¡Ay, qué rico! ¡Ya! ¿Por qué te sientes solo Si yo estoy al lado? ¿Por qué estoy llorando Si yo estoy contigo? ¿Por qué no me quiero Te siento tan bastido En vano yo espero Y gajas de tu amor En vano yo espero Y gajas de tu amor ¡Salud! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Muévete! ¡Sigue! ¡Lisandra Coquina! ¡Va gracias, amigo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete con grabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero piensas en verdad Nuestro amor Es el contrabando No lo puedes negar Si nos vemos escondidas Tú sabes, mi amor ¡Muévete! ¡Muévete, qué rico! ¿Dónde está la familia? Va a salir Que levante la mano ¡Muévete! ¡Muévete, qué guévete! ¡Muévete, qué guévete! ¡Con Lisandra Coquina! ¡Sé! Nuestro amor Es el contrabando Que me hace llorar Tú me dices Que te quieres Pero piensas Nuestro amor Es el contrabando No lo puedes negar Pero piensas en verdad Tú sabes, mi amor ¡Oye, qué rico! ¡Chop! 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 ¡Uno movimientos! ¡Con esta la mi gente Que se bailan y los otros ¡Oye! ¡Ah, ah, ah! ¡Fuente! ¡Ay, qué rico! ¡Ven! ¡Sí! ¿Dónde está la familia más alegre? ¡Oye, oye! ¡Junta directiva! ¡Ahora, a esa! ¡Asa, a ver! ¡Asa, a ver! Se supone que esto es una fiesta, señores Vamos a invitarlos a bailar ¿Dónde está la persona que va a sacar a bailar a su pareja? ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Y vamos, vamos, vamos a gozar! ¿Dónde está la mesa que va a bailar? ¡Esto es una fiesta! ¡Vamos a divertirnos! ¡Rico! ¿Dónde está la gente? ¡Va a salir, eh! ¿Dónde está la mesa que ha venido a bailar y a gozar? ¡Esta maravillosa tarde! ¡Azocame! ¡Hoy es el aniversario! ¡Y todo el público merece disfrutar, divertirse! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Para que lo sientas! ¡El corazón más profundo de Juliaca! ¡Llega la reina surilla! ¡Lisandra Joaquina! ¡Eso! ¡Muévanse! ¡Eso! ¡Muévanse! ¡Eso! ¡Muévete! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Así! ¡Oye, qué rico! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Dónde está la gente, va a seré! ¡Sí! Otra vez me enamoré Mira qué tonta fue He perdido la razón Y en nada puedo hacer Otra vez vuelvo a soñar Y contigo seré feliz ¿Por qué nada va a ir tú también? Mi paribio se tendrá ¡Como dice! Las heridas son arte y las lluegas son profundas He fracasado Cuántas veces he sentido el dolor Y con tu corazón ¿Por qué te enamorás? Sabiendo Y al final Sangre en lo terminal ¡Dice! Y con tu corazón ¡Eres vector! ¿Por qué te enamorás? He herido Y lastimado El final ¿Y dónde está la gente, va a salir con la mano para arriba? ¡Sabor! ¡Eh! Y yo te había jurado No volverme a enamorar nunca más Desde tu corazón Y ahora sí Con las manos arriba Todo saber Y las palmas y las palmas ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! Las palmas y las palmas ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Uh! Un movimiento La cintura Y 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 la cintura Otra vez me enamoré Y era que todavía He perdido Y era soñar Y nada puedo hacer Otra vez vuelvo a soñar De contigo ser feliz Y de nada Y tú también Mi madre Y mi amor ¡Y las palmas y las palmas y las palmas! Las heridas son Agregues y las palmas Son profundas He fracasado Cuatro veces He sentido dolor Y con tu corazón ¿Por qué te enamoras? Saliendo ¡Bien! Sin el sueño Sin terminar ¡Bien! Y con tu corazón ¡Bien! ¿Por qué te enamoras? Perdido Y lástima Sin el sueño ¡Bien! 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 Y con tu corazón ¿Por qué me enamoraste? El lido y lastimado En el final acabarás El lido y lastimado En el final acabarás ¡Asojame! ¡Acabarás! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Arriba la manita Y la palma es arriba ¡Eso! Arriba esa manita ¡Eso! La palma es arriba ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Sí! ¡Esa vueltecita! ¡Ahí! ¡Ese pancito de risa! ¡La coquina! ¡La reina es una ña! ¡Sí! ¿Y dónde sale el gt? ¡Pase el eco! ¡La mano arriba, 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 arriba! ¡Vamos a levantar las varitas! ¡Vamos a levantar los bracitos! ¿Dónde sale el compadre? Que ha venido a cuidar a su pequeño, pequeña ¡Asojame! ¡Salud! Contigo para gozar Adoración ¡Fragancia! Y la voz de la reina sureña Lissandra Coquina ¡Puro movimiento! ¡Ey! ¡Puro movimiento! ¡Eso! ¡Puro movimiento! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puévete! 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 ¡Oye qué rico! ¡Cómo esa baila te está gozando! ¡Qué ahora sí! ¡Sincero! ¿Qué ahora sí! Digo que tu amor Jessica La monja ha terminado Solo deseo que seas feliz y atronas de un fracasor Yo no te acuerdo en ningún rencor Me quedaré en pocos arreglos Vía y noche Te recordaré Aquí en mi pecho te paré Ya en mis sueños te buscaré Y en el silencio de mi alma El amor por ti siempre Y la mano se arriba ¡Ey! 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 Y las brazas arriba Todo este día a veces me estoy gritando Arriba mi gente Se escucha Señor Julián Coturro ¡Educción es el canto! Si tanto amor nos tuvimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? Y no sé por qué en silencio te marchaste Dime por qué decidiste a tomarme ¡Qué bonito! Si tanto amor nos tuvimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? Y no sé por qué en silencio te marchaste ¡Sí! ¡Sí! Dime por qué decidiste a confundarme ¡Escararnos arriba! ¡Corazón! ¡Escararnos arriba! ¡Corazón! 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 Seguimos con esta gran festividad ¡Gracias! 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 ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? Y no sé por qué en silencio te marchaste Dime por qué decidiste abandonarme Si tan favor no estuvimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? Y no sé por qué en silencio te marchaste Dime por qué decidiste ¡Gracias! Movimiento, el movimiento, el movimiento ¿Dónde estarás el vecino? ¡Salud, salud! ¡Hola, hola! ¡Gracias! Con fragancias sin límites ¡En vivo! ¡Gracias! 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 Ahora comemos cenar Llevatela mano Levanta ya Llevatela mano Levanta ya Levanta la mano Y ahora el pasito de Lisandra Chau, 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 chau ¡Qué rico! Chau, 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 chau Con sabor Es el pasito de Lisandra Y es el pásico de Frencia Y es el pásico de Elisa, de Elisa Cinturita, caderita, cinturita Eso, muévelo, muévelo Y vamos a bailar, rico Sí Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Yo quiero saber dónde está la familia más a mí Dónde está la gente más divertida Juego al mundo saltando Saltando, saltando Palmas, palmas Palmas arriba, palmas Ahora, mujeres Una vueltecita Ay, qué rico Una vueltecita Con sabor Y una vueltecita Ay, qué rico Una vueltecita Con sabor Suébete, muébete Suébete Ese pásico para allá Ese pásico para aquí Y ese pásico para allá Suébete Dajo el mundo oscuro De la noche Es cuando más Yo pienso en ti Como quisiera Tener entre mis brazos Estudirás Amarte Y el mundo oscuro Ay, ay, ay La palma La palma La palma Un, dos, tres Así Una vueltecita Ay, qué rico Con sabor Una vueltecita Ay, qué rico Una vueltecita Con sabor Uy Muébete un poquito más Ay, qué rico Muébete un poquito más Ay, qué rico Baila, baila, baila Y ahora lo cantamos Señora Isabel Bajo el monstruo Es que me la doy Es cuando más Yo pienso en ti Como quisiera Tener entre mis brazos Escondidas Amarte Mi amor Amor Corporación Coquina ¿Dónde están los amantes De la vida? Pero tienes tu huella Tienes tu huella Así Simplemente soy Yo tu amante Como dicen Pero tienes tu huella Tienes tu huella Simplemente soy Yo tu amante ¡Fuérvanse! ¡Fuérvanse! ¡Ay, qué rico! ¡Fuérvanse! ¿Dónde sale, gente? ¡Pasa la de Isabel! ¡Sole! ¡Y el pasito de Lisandra, Lisandra! ¡Y el pasito de Fragancia! ¡Y el pasito de Lisandra, Lisandra! ¡Y el pasito de Fragancia! Pero tienes tu huella Tienes tu huella Simplemente soy Yo tu amante ¿Y cómo dice? Pero tienes Tienes tu huella Tienes tu huella Simplemente soy Yo tu amante Siempre Con una malta suta Con sabor Bueno, на malta suta ¡Ay, qué rico! ¡Esta vuelticita! ¡Sí, mi luz! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Sí, muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Cómo lo bailas, sí! ¡Eso, eso! ¡Muévete cita! ¡Qué, qué, qué! ¡Otra vueltita! ¡Qué, qué! ¡Esa vueltita! ¡Qué, qué, qué! ¡Otra vueltita! ¡Uy! ¡Vaya que lo bailes y lo goces! ¡Vaya que lo bailes y lo salen de la patina! ¡En vivo! ¡Así! ¡Que suene, que suene! ¡Esa palma que suene, que suene! ¡Con fragancia que suene, que suene! ¡Esa palma que suene! ¡Con que suena! ¡Eh! Vas a llorar Vas a sufrir ¡Porque jamás encontrarás ¡Porque jamás encontrarás! ¡El burro! Ni como el pillo joven de Dios Y la canta salen ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Salsa! ¡Toma que toma! ¡Tu salvecita! ¡Salud! ¡Oh! ¡Así, amor! ¿Cómo que tomas? ¡Cerveza! ¡Toma que tomas! ¡Cerveza! ¡Toma si tomas! ¡Cerveza! ¡Salud, salud! Cuando me vayas de aquí no suena llorar, no supiste valorar mi cariño Te quedarás solito, rogarás que pueda, tarde estaré y yo estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solito, rogarás que pueda, tarde estaré y yo estaré en brazos de otro cariño ¡Cerveza! 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 Y ahora sí vamos a bailar y a cantar esta navidad en la ruta ¡Vice! Y vas a llorar por mi amor Y vas a implorarte que te perdone Si no Gambino Niheim Y ahora sí vamos a bailar por mi amor Que eso es nuevo Y vas a implorarte que te perdone Y tú ¡Cerveza! Recordarás que, amor, en ciudad yo la cena Amor, llorando recordarás mis besos, mis caricias Mi nombre, el terreno que puse a tu nombre La deuda del banco que no pagaste, corazón Dice, eh, tú, levante la manito, eh, tú, levante la mano Eh, tú, levante la manito, eh, tú Basta la mano arriba, choo, qué bonito No te sabes que te estás bailando Y bailando, bailando No me vayas, que aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva Tardecer y estar en brazos de otro cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva Tardecer y estar en brazos de otro cariño ¡Dónde sea la gente pasaré! ¡Vamos a bailar todo el mundo, señores! ¡Vamos a gozar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Las manos arriba todos! ¡A ver cómo están bailando! ¡Y el pasto de Lisandra! ¡Sigue! ¡Mira! Y vas a llorar por mi amor ¡Eh! Y vas a implorar de que te perdone ¡Dira! ¡Recordarás que mi amor ¡Eso iba a llorar de mí! ¡Llorar! Vas a llorar por mi amor Y vas a implorarte que te perdonen Recordarás que mi amor Encibará la pena ¡Puérdense! ¡Puérdense! ¿Dónde está la familia? ¡Va a salar! ¡Los que han ganado su copa! ¿Dónde están los campeones? ¡Dónde están los campeones, los campeones! ¿Dónde están los campeones de la tarde, ven? ¡Que levanten las chelas, arriba los campeones! Y vas a llorar por mi amor ¡Dilo! Y vas a implorarte que te perdonen Recordarás que mi amor Encibará la pena ¡Dilo, Dilo, Dilo! Y vas a llorar por mi amor ¡Dilo, Dilo! Y vas a implorarte que te perdonen Recordarás que el amor Encibaró la pena ¡Las manos salen! ¡Las manos arriba! ¡Todos a ver! ¡Dónde está la familia va a salir! ¡Azocame, azocame, azocame! ¡Eh! ¡No! ¿Dónde está la mancha más chelera? A ver, ¿dónde están las cervezas? Cervezas arriba ¡Eh, eh! La chelaza arriba ¡Eh, sí, sí! Las cervezas arriba ¡Eh, eh! La chelaza arriba ¡Sí, sí! Sirve este lleno, sirve este lleno Sirve este lleno Sirve este lleno ¡Salud, salud! ¿Y dónde están los campeones? La muertesita La muertesita La muertesita ¡Eh, sí! Lizandra Coquera Frecuencia sin límites Y llegó para conquistar toda Latinoamérica ¡Sí, eso! ¿Dónde está la gente? ¡Va a salir, eh! ¿Dónde está la gente? ¡Va a salir arriba la mano! Salud para todos ellos, eh Primer lugar ¿Dónde está el primer lugar? Por favor, háganos llegar los saludos ¿Dónde está la mancha de los campeones? Los campeones si no están tomando ¿Quiénes son más campeones? ¿Este lado o este lado? ¡Ay, ay, ay, ay! Oye ¿Y dónde están? ¡Hay dos campeones! Los campeones en tomar cerveza Las mujeres, de igual manera Salud para ustedes, mis amigos Toda la gente hermosa que está presente La gente de Hilape presente ¿Dónde está Hilape? ¡Dónde! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! La gente de Desaguadero presente ¡Qué bonito de Zaguadero! ¡Juliaca Puno! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Azángaro! ¡Azángaro! La gente de Azángaro ¡Qué bonito! Señores Y ahora si seguimos con la diversión La música Nos olvidamos la gente De San Juan del Oro ¿Dónde está? ¡Arriba San Juan del Oro! ¡Juévanse! 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 ¡Juévame conquista tu corazón! ¡Juévate chiquita! ¡Juévame! ¡Juévame chiquita! ¡Juévame chiquita! ¡Juévame chiquita! ¡Juévame! ¡Y las manos arriba! Te puedes ir, te puedes ir ¿Qué? Te puedes ir, te puedes ir No quiero saber de ti Te puedes ir, te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir No quiero saber de ti Ahora que te ves como tu amor Que son mis veces que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Y ahora que me vas Como tu amor Que son mis veces que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Y la mano Y la mano ¿Enrojarte yo a ti? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Pate la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me voy a dejar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya pate la manito! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano para arriba! Te puedes ir, te puedes ir Te puedes ir, te puedes ir ¿Qué? Te molesta tu presencia Te puedes ir, te puedes ir Comprende ya no te quiero Pero ahora que me vas Con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Y ahora que me vas Con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Y vete y no vuelvas más ¡Cachá! Y vete y no vuelvas más ¡Cachá! Y vete y no vuelvas más ¡Cachá! ¡Eh! 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 ¡Toma! Y llegó para ti Le rinde su niño Lizante Coquina ¡Juanse! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¿Dónde está la familia? ¡Vázaré! ¡Azocame! ¡La mano se arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso! Quién, dime quién Te amo más que yo Ahora callas y tomillos Porque nadie te admiro Quién, dime quién Te amo más que yo Ahora callas y tomillos Porque nadie te admiro Ya no pienses más en mí ¿Y por qué no devolvete? Y si algún recuerdo tienes Quiero consérvalo ¿Cómo dice? No pienses más en mí ¿Y por qué no devolvete? Y si algún recuerdo tienes Quiero consérvalo Quiero consérvalo Y si algún recuerdo tienes Quiero consérvalo Quiero consérvalo Ya no pienses más en mí Es porque no el bote Es el buen recuerdo que eres Quieres no cansa el dolor Quieres no cansa el dolor Quieres no cansa el dolor ¿Dónde está la que te pasaré? Levanta las manos arriba y arriba ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde arriba? Levantamos la manita para arriba Un, dos, un, dos, tres Muevete mamacita Así, así ¿Dónde está la que te pasaré? Levanta las manos arriba y ya ves Muévete, muévete, muévete Sabor Y el pasito, el pasito Y te goce, me goza Y la gente va a salir Levanta las manos arriba Vamos a regalar el primer premio A la marcha que canta más fuerte A ver, ¿dónde está la marcha más fuerte? ¿Quién quiere su regalo? ¡Arriba dice! Lo regalamos, eh Igual a Dios ¿Cómo? Donde ni siquiera hubo Un corazón sin mi corazón ¿Cómo dice? Después de tantas lágrimas lloradas Quedarte sin ti Esa, a ver, pero mira ¿Y cómo dice? A ver ¿Y cómo dice? A ver Lo contamos De tantas lágrimas lloradas Solamente serás una gota de lluvia He片z Lo perdón Sabor Huévanse 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 Aquí te están tomando ¿Dónde están las cervezas? Saludos, Rodrigo Síguete lleno, por favor Salud, salud ¿Dónde están los barulitos? La baile, bolsillo, oye ¿Vas a bailar? ¡Ey! Tú eres un jugador ¡Dilo, dilo! Hace mucho tiempo que te fuiste ¡Y mi corazón te despidió! ¡Díselo! Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es la verdad Si piensas que sin ti voy a morir Hace mucho tiempo que tu amor Yo no pide de mí Si piensas que me vas a perder llorando Para mi corazón Solo pude calabro ¡Catán! ¡Catán! ¡Ey! Si piensas que no Y no sé vivir sin ti Corazón ¡Tení mi corazón! ¡Catán! 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 Y ahora Yo no pido el corazón Por eso dime que sientes que no lo voy a entender Y solo sé que hay dolor ¿Por qué tristeza en mi corazón? ¿Por qué lo odio en el cielo? Dios mío, dime, ¿qué me pasa? ¿Haces odio con tanto amor? ¿O será que llegas tú a querer amar? ¿Por qué tristeza en mi corazón? ¿Por qué lo odio en el cielo? Amor Dios mío, dime, ¿qué me pasa? ¿Haces odio con tanto amor? ¿O será que llegas tú a querer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde será que te está bailando? ¿Dónde está la familia más alegre de esta tarde? ¡Que levante la mano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Quién quiere su regalo? ¡Arriba! ¿Quién quiere su regalo? ¡Eh! ¿Quién quiere su regalo? ¡Eh! ¿Quién quiere su regalo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la patita! ¡Puro movimiento chiquita! ¡Pura cinturita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pura cagadita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pura cinturita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, baila, baila! ¡Ah! Pero es que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón de mi que sientes que no lo puedo entender ¡Viva, viva! Es solo ser En que hay dolor ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué odias mi amor? ¡Ah! 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 Dios mío, dime, ¿qué me pasó? Esos el odio con tanto amor ¿O será que llegas tú a querer amar? ¡Dios! Por tu tristeza en mi corazón ¿Por qué lo odias siendo amor? Dios mío, dime, ¿qué me pasó? Esos el odio con tanto amor ¿O será que llegas tú a querer amar? ¡Ah! 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 En la mancha más alegre tú quieres un regalo En la manos arriba dice ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 cantamos pero que tristeza en mi corazón por todo lo que sea tu amor mira dime que me pasa este odio contando amor o será que lo hago querer el más lindo bronzo porque tristeza en mi corazón por todo lo que sea tu amor mira dime que me pasa este odio contando amor o será que he llegado a querer los males yo no sé dónde está la mancha más alegre a ver por este lado por el centro a la izquierda al fondo la mancha más alegre a ver arriba las manos arriba levante la mano esa manito hey hey esos bracitos bien arriba esa manito bien arriba y eso pero baila baila pura manito chiquita 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 pura manito mamita mamita oye como baila oye como baila y tiene el vaso salud 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 y las cervezas a ver y las cervezas a ver y las manos arriba las cervezas ahí no hay cariño y las manos arriba tirad todavía no hay cariño esgarten нужно todos que todo que todos Que el calor que siento yo, que levante la mano, gomolo Que el que quiera a mí no encargo, que el que quiera a mí no encargo Que levante la mano, que quiera a mí, que la caja de chela va a empezar a pasar Que levante la mano, que quiera a mí, que la caja de chela va a empezar a pasar Que la caja de chela va a empezar a pasar ¿Dónde está la mancha más célebre? Y la chela está arriba a todos ¡Muévanse! 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 Entonces baila con pura cinturita y caderita, ¿verdad? ¡Esa cinturita! ¡Muévanse así! ¡Esa caderita! ¡Muévanse así! ¡Esa cinturita! ¡Muévanse así! ¡Esa caderita! ¡Muévanse! ¿Cómo dicen las mujeres? ¡Lo cantamos a él! Que luna, luna, amiga ¿Cómo dicen? Dile que lo quiero, yo me muero sin su amor Que luna, dile que lo espero Que luna, nochecita junto al río no espero ¡Cómo dicen! Y quiero pedirle perdón por esta micro impresión Y entregarle mi amor tan solo un beso, un beso de amor ¡Pilón! Y quiero pedirle perdón por esta micro impresión Y entregarle mi amor Tan solo un beso, un beso de 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 amor Y lo cantamos Quiero pedirle perdón por esta liga impresión Y entregarle mi amor Tan solo un beso, un beso de amor Quiero pedirle perdón por esta liga impresión Y entregarle mi amor Tan solo un beso, un beso de amor Tan solo un beso, un beso de amor Lloré, lloré, lloré por tu amor Amor, amor, vuelve a mí Lloré, lloré, lloré Lloré, lloré, lloré ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! 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 Lloré, 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 lloré No es amor Amor Lloré, lloré, lloré Y vuelve a mí Lloré, lloré, lloré Y vuelve a mí Lloré, lloré Lloré, lloré Lloré, lloré Por tu amor Y corazón Vuelve a mí Vuelve a mí ¡Vuelve! ¡Hervo! ¡Joder! 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 ¡Ey! ¡Salud! ¡Salud! ¡Joder! Cuidado mi viento, chiquita Cuidado mi viento, mamita Salud 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 Se come Si No quieres lo que yo olvido sufriendo Todo lo que yo pensaba Olvídalo Ay, amor Evuelve a mí Junto a mí Dile, dile, dile En la noche es amor Que yo te sueño La vida siento amor No es amor Ay, amor Evuelve a mí Junto a mí Eso es Bota la gente, se escucha ¿Dónde? ¡Mulieta! Junto Salud A la lua ¡Milame! 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 El corazón duele a mí, duele a mí La voz que te encanta, una bola ¡Va, la voz a un poco! ¡Y llamados a él! ¡Qué bonito! ¿Dónde están los aplausos para ustedes? ¿Dónde? Yo creo que han venido cansados ¿Dónde están la gente que no se ha cansado? ¡Dónde, dónde! Los que están tomando los que se hacen sus primeros pasitos ¡La gente bachelera! Por si acaso hay más de 5.000 cabras de cerveza y rechazamos 10 cajitas ¿Dónde están los varones que están tomando de verdad? Por favor, mira, así toma un varón de verdad ¡Qué vergüenza! Me agarra papito, agarra otro vaso ¿A qué va a hacer? ¿Cómo vas a tomar tan poquito? Encima soltero, me han dicho que es ¡Qué vergüenza, brother! Mi abuelito de 80 años Toma más que tú, creo ¡Salud, salud, por favor! Ahora sí, pues, así se tienen que tomar Por ese lado no están tomando los copalitos ¡Azocamex! ¡Salud! Pero más lleno Varón que toma menos de la mitad porque tiene miedo a su mujer ¿Dónde está la gente que está tomando la cervecita? ¡Asociación de Azocamex! ¿Dónde está el presidente? ¿Cómo saludar, señor presidente? ¿Dónde está el presidente? Daniel Tarazón Espíritu ¡Salud, salud! También, de igual manera, para el vicepresidente Aldino Peralta Pari Secretaria Francisca Quispe Mamani Tesorera Gabi Peralta Tito Y el sector y organización Nito Peralta Miranda Y el fiscal Benigno Choque Paco ¡Muchas gracias, abrigos! Cantamos con cada uno de ustedes esta canción en su enericio Enamorado, enamorado, verdidamente enlojado ¡Eh! ¡Fuevanse! 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 ¡Un, dos, vamos a gozar! ¡Un, dos, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Muévete, muévete! ¡Ya! Es una semana ¡¿Qué?! Que quiero hablar de mí Lo que siento dentro de mi pecho No puedo decirle lo que es ¡Muy bien! ¡Oh, tu rechazo El miedo de tu amor ¡Como dice! Y me he enamorado ¡¿Qué?! Me he enamorado ¡¿De quién?! Me he enamorado De ti Si tú quisieras Serme enamorado Yo te prometo Amor Amarte Solo de ti Los manos arriba Los brazos arriba ¡Eso! Vamos a bailar Con la reina sureña Lisondra Coquira Lo que te gusta la belleza Lo que te encanta Lo que se baila ¡Uh! ¡Uh! La educación La danza sin límites ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! Soñaré contigo Todas las noches Cuando me besas Al despedirte Llenas mi vida Y de alegría Miro tus ojos Y me he enamorado ¡¿Cómo dice?! Y me he enamorado ¡¿Qué?! Enamorado Me he enamorado De ti Si tú quisieras Serme enamorado Yo te prometo Amor Amarte Solo a ti Llenas la cerveza Saler De ese pasito ¡Eh! ¡Eh! De ese pasito ¡Eso! ¡Venga, baila! ¡Baila! ¡Baila! Muévete que muévete ¡Ay que rico! Muévete que muévete ¡Ay que rico! ¡Muévete que muévete ¡Ay que rico! ¡Muévete! Y me he enamorado Me he enamorado De ti, te lo quisieras, ser mi enamorado Yo te prometo, amor, amarte Y la mano arriba, los brazos arriba La mano arriba, sube la mano, sube la mano arriba Muévete acá, muévete, 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 muévete Muévete acá, muévete, muévete ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Cinturita, caberita! ¡Cinturita, caberita! ¡Baila, baila, baila! Y te encanta un corazón, el burrito ¡Fragante! ¿Vale? 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 ¡Que buen piramur! ¡Venesa el canto! ¡Risandra Coaquina! ¡Ey! ¿Dónde está la gente más aleja? ¡Dónde! ¡Dónde! No sé por qué los del primer puesto se han achorado Los quieren bailar Creo que el primer puesto se han crecido mucho ¡Dónde está la gente del primer puesto! ¡Dónde está la gente del primer puesto! ¡Dónde! 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 ¡Dónde está la gente más aleja! ¡Por qué están allá al fondo! ¡Vengan si un poquito más adelante muchachos! ¡Un poquito más adelante el escenario para conocernos mejor! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Levante la mano! ¡La gente más aleja! ¡Que levante la mano! ¡La gente más aleja! ¡Que levante la mano! ¡La gente más chaleja! ¡Que levante la mano! ¡Las chicas solteritas! ¡Que le guste la mano! ¡La gente más aleja! ¡Ey! ¿Dónde está gente que ha participado De ese bonito aniversario Azocame, sexto aniversario Y también en honor a la Virgen de Copacabana Los devotos de la Virgen de Copacabana Levanten la mano arriba señores Vamos a seguir compartiendo Esta maravillosa fiesta Desde Juliaca, la ciudad de los vientos Y llegó para ti Sandra Coquina Báinalo Báinalo Perdón, mi gente, que se ha bailando Ese pasito, ese pasito Ya ahora, ya ahora, Isabel Búvete, chiquita, muevete Búvete, chiquita, muevete Búvete, chiquita, muevete Báinalo Eso, así Uno y dos Báinalo Uno y dos ¡Gusano! ¡Vamos a bailar y a cantar! ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer se marchó ¿Cómo dicen? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer se marchó Yo sé que te estigas en la tarde Por favor, te pido una vez más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pidas Por tu amor ¡Vamos a bailar y a cantar! Por tu amor ¡Vamos a bailar y a cantar! 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 ¿Dónde? ¡Vamos a bailar y a cantar! ¡Abrázame, ven! Si te acuerdas de mí ¡Ay, bebé, amor! ¡Abrázame, ven! Si te acuerdas de mí ¡Llora la guitarra! ¡Con un lloro en mi corazón! ¡Cuándo escuchas! Salud, salud, los que están bailando con la mano arriba, mano arriba, mano arriba. Siéntate, siéntate, por favor te pido un beso, solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas. ¿Cómo lo baila? ¿Dónde está la mancha? Pásale, derriba la mano, arriba la mano, asócame, derriba, asócame, derriba, asócame, derriba, asócame, derriba. ¿Cómo lo baila? Sí, cómo lo sí, cinturita, caderita, cinturita, caderita. ¿Cómo que te toma cerveza? ¿Cómo que te toma cerveza? ¿Cómo que te toma cerveza? Pétalo, cónsalo, eh. ¿Dónde está la mancha? Pásale, derriba la mano, porque no levanta la mano, es arriba Boa. Y cuando suena esta guitarra, el corazón se puso, se puso, se puso, se puso, se puso, lo quiso por tú, hey, rico, se puso, sí, 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 sí. Y las manos arriba, dos, y quien lo levanta la mano está borracho, arriba la mano y yo a todo el mundo quiero él. Las mujeres que son fieles levantan la mano arriba. ¿Dónde están? No hay, no hay fieles. Hay mujeres fieles, sí o no. No hay, no hay. Ahí están las mujeres fieles. Uno, uno, dos, nada más, tres. ¿Dónde están los farones, los varones fieles? Arriba el uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los varones fieles, ¿dónde están? Seis, diez, veinte. Solo los infieles están en el celular, los infieles. Los infieles están en el celular. Lisandra, los varones que están con eso le están pidiendo permiso a su esposa para que tomen. Ay, 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 esposa, perdón. ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¡Lévante la mano arriba! Porque llegó, ahí te pone a bailar lo que llegó, lo que te pone a gozar a ella es... Lisandra Coquil en vivo. ¡Eh! ¡Muévete! 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 ¡Para mí, mi amor! ¡Puro movimiento! ¡Eso! ¡Puro movimiento! ¡Eso! ¡Puro movimiento! ¡Eso! Y ahora, cuando yo se bailan... ¡Muévete, chiquita! ¡Eh! ¡Uuuuh! mueve la cintura, muevete, muevete mueve la cadera, muevete, muevete mueve la cintura, muevete, muevete muevete si si eso si uno y dos uno y dos uno y dos muevete dices que lloro por tu amor dices mentira mentira dices que sufro por tu amor eso es mentira mentira y lo malo no se recuerda lo malo en que la vida no no fue ese malo conmigo así por eso ya no, ya no te quiero y dices que lloro por tu amor eso es mentira dices que sufro por tu amor eso es mentira mentira y lo malo no se recuerda lo malo hay que olvidarlo lo malo hay que olvidarlo no fue ese malo conmigo así por eso ya no por eso ya no, ya no te quiero y lo malo no se recuerda lo malo no se recuerda lo malo hay que olvidarlo por eso ya no, ya no por eso ya no, ya no te quiero y lo malo no hay que olvidarlo ¡Eso! ¡Llebrazos arriba! ¡Eso! ¡Llechaela se arriba! ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Fue-ba-fue! ¡Un, dos, tres! ¡Hace un boom! ¡Búbete! ¡Búbete! ¡Quien es el básico de Lisandra! ¡Quien es el básico de Fragancia! ¡Vamos a bailarle a cantar, señores! ¿Cómo dice la verdad? ¡Dice! Hojita verde de la copa, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de la copa, dime por qué estoy orando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingreso que me he robado Hojita verde de la copa, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de la copa, dime por qué estoy orando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingreso que me he robado De vida Hojita verde de la copa, dime por qué estoy sufriendo Quiero saber si volverá, quiero saber, dímelo ya Quiero saber yo la verdad, quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá, quiero saber, dímelo ya Y las manos arriba, y arriba, y arriba Dos, 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 tres Y el gano Un, dos, tres Y ahora sí las manos arriba, todo el gol La mano se arriba, eso Los brazos arriba, eso La mano se arriba, eso Baila, baila, baila Hojita verde de la copa, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de la copa, dime por qué estoy sufriendo ¿Por qué estoy orando? Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingreso que me he robado Hojita verde de la copa, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de la copa, dime por qué estoy orando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingreso que me he robado la vida Y las manos arriba, salud, salud Con esa gente que está bailando y gozando Vamos a bailar señores, arriba, arriba ¡Vamos a estar! Quiero saber yo la verdad Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá Quiero saber, dímelo ya Quiero saber, yo la verdad Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá Quiero saber, dímelo ya Puro movimiento, puro movimiento, puro movimiento Fúbete, fúbete, huevance Fúbete, fúbete, huevance Fúbete, fúbete, huevance Fúbete, huevance Y la angelita ¿Dónde sea la gente que te come de las cervezas? ¡Oye! ¡Salud, salud! ¡Eh! ¡Gozalo, báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo, chiquita, hueva! ¡Báilalo, chiquita, hueva! ¡Báilalo, chiquita, hueva! Esa tarde fabulosa ¡Salud, salud! Todos saben todos los bienes amigos Que están compartiendo y disfrutando ¡Salud, salud! Toda la gente que está brindando esta noche Compartiendo toda la música, diversión Y también festejando en honor a la Virgen de Copacabana ¡Salud para todos ellos! Y toda la gente que está disfrutando Los caballeros que están tomando después de mucho tiempo ¿Dónde están los que están tomando después de mucho tiempo? ¡Salud para ellos! ¡Salud! Salud para toda la gente que está gozando Y la gente que está disfrutando este bonito, bonito atardecer ¡Azocame, sexto aniversario! Seguimos y continuamos disfrutando ¡Ya aquí está! ¡Lisandra Joaquín en vivo! ¡Eso! ¡Para que bailes y lo goces! ¡Aquí está para ti! ¡Fuevanse! 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 ¡Y dónde sale la marchita más alegría tarde! ¡Y las manos a ver! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Pero baila, baila! ¡Báilalo! ¡Así! 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 ¡Aquí está la cervecita! ¡Salud! ¡Y lo metamos en! ¡Y ahora! ¡Como dice! 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 ¡Las manos arriba! ¡Como dice! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Báilalo! ¡Y ahora! ¡Búmete! 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 ¿Qué pasó con las chicas solteras, a ver? ¡Oye, Andesa! ¿Hay solteras o no hay solteras? Esa solterita, ¿sabes? Lo bailamos, sigue ahí, lo cantamos. ¿Qué pasó con las solteras? ¿Cómo dices? Quiero ser tu alma y tu corazón, para estar viviendo dentro de ti. ¡Hasta amor! Te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de ti. ¡Como mi ser! ¡Eres mi fin! Daré mi cielo, te eres mi sol y mi estrella que me alumbra en la oscuridad. Yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir. ¡Y las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Y levantamos, sigue ahí, como dice! ¡Como dice mi gente arriba! Eres mi fin, a ver, mi cielo, te eres mi sol y mi estrella que me alumbra en la oscuridad. Yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir. ¡Y las manos arriba! ¡Juévanse! 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 ¡¿Dónde за la gente va a salir de ahí con las manos arriba, manos arriba? ¡Juévanse! ¡Juévanse! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡BáILA, GÉVALO! ¡BáILA, GÉVALO! ¿Dónde está? La junta directiva ¡Acontrame! ¡Oigo te levanta con la manito! ¡Falmas arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Falmas, falmas, falmas! ¡Eso! Nunca se fue como quitar de caras del dolor Cuando caminas yo siento desvanecer Allá hay amor, mujer como tú no hay Quedaría por tu amor, de tenerte junto a mí ¡Llora! Cuando caminas solo se espera por ti Y siento celos cuando te ríes conmigo Allá hay amor, no resistas funcionar Deja que te pueda amar Si eres mía y siempre mía ¡Ey! ¡Falmas! 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 Y que seas feliz Pero muy feliz Fuiste una mentirosa traicionera en busera Y encima Una borracha ¿Dónde está la gente más a ver? ¡Done, done! Vamos a levantar las manos arriba ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! Si como sin tu cariño moriré ¡Muiviré, moriré! Pero yo solo nací Para tu amor ¡Salud, salud! Los recuerdos más bonitos Junto a ti ¡Vamos, Luis! No les podré olvidar a nunca ¡Que seas feliz, que seas feliz! Con tu nuevo amor Que encontrase Adiós, rogaré Mi soledad Para que a ti no tenga nadie ¡Ay, querido! ¡Que seas feliz, que seas feliz! Con tu otro amor Que encontrase Adiós, rogaré Mi soledad Para que a ti no tenga nadie ¡Muévete, chiquita! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye, qué rico! ¡Que seas feliz, que seas feliz! ¡Que seas feliz, que seas feliz! ¡Toma tu nuevo amor Que encontrase Adiós, rogaré En mi soledad Para que a ti no tenga nadie ¡Que seas feliz, que seas feliz! Con tu otro amor Que encontrase Adiós, rogaré En mi soledad Para que a ti no tenga nadie ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos, chiquita! ¡Vámonos! ¡Gracios! ¡Se levantan las manos, amigas mías! ¡Vámonos! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Baila, baila! ¡Vamos a gozar! ¡Muébete, que muébete! ¡Muébete! ¡Muébete, que muébete! ¡Muébete, que muébete! ¡Ah, sí! ¡Oye, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Hey, rico! ¡Esa es la marcha más alegre! ¡Vámonos! ¡Lévate la mano! ¡Vámonos! лож en mi пойmen ¡Muébete! ¡Cuál Durante oigo! ¡Fu wood! ¡Lisandra. ¡Muébete! 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 Baila, baila, baila 1, 2, 3 Y la gente va a salir Y ahora es a la machina más alegre en la tarde Y las palmas arriba Eso Los brazos arriba Eso Y las palmas arriba Eso Baila, baila, baila Por tus mentiras y olas Vas a pagar, vas a pagar Arrepentir a llorar Vas a llorar, vas a llorar Por lo que se ha hecho en nuestro amor No siento ni me apagarás Lo que se hace en la vida Pues así mismo se paga ¿Por qué decías que déjeme? Si te ibas a casar Porque finge el cariño Si el otro te echa y vuelve a estar Que tú por llanto pagarás Ay, gota, gota, llorarás Lo que se hace en la vida Pues así mismo se paga ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las cerebesas? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Baila, baila, baila Bailalo Jueva, chiquita, vuela Jueva, chiquita, vuela Jueva, chiquita, vuela Baila, baila, baila ¡Mueve que sí! ¡Ay, qué rico! ¡Uepa! ¡Y ahora arriba se le hacen! ¿Dónde están los chederos? ¡Lunes! ¿Dónde están los chederos? ¿Dónde? ¿Dónde están los chederos? ¡Lunes! ¡Lue, rico! ¡Sí! ¡Arriba la mano estuvo el mundo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Pero baila, baila! ¡Y dónde están las manchitas más alegras! ¡Uy, no, no! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Baila, sabor, sabor! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Aún es! ¡Baila, baila! Llorando regresarás, mariposita, cansada de volar sin rumbo, sin tu cariño y comprensión. Llorando regresarás, mariposita, cansada de volar sin rumbo, sin tu cariño y comprensión. Llorando regresarás, mariposita, cansada de volar sin rumbo, sin tu cariño y comprensión. Llorando regresarás, mariposita, cansada de volar sin rumbo, sin tu cariño y comprensión. Llorando regresarás, mariposita, cansada de volar sin rumbo, sin tu cariño y comprensión. Llorando regresarás, mariposita, cansada de volar sin rumbo, sin tu cariño y comprensión. Llorando regresarás, mariposita, cansada de volar sin rumbo, sin tu cariño y comprensión. Llorando regresarás, mariposita, cansada de volar sin rumbo, sin tu cariño y comprensión. Llorando regresarás, mariposita, cansada de volar sin rumbo, sin tu cariño y comprensión. Llorando regresarás, mariposita, cansada de volar sin rumbo, sin tu cariño y comprensión. Vamos a bailar. ¡BASO! ¡YA! Al cielo quiero gritar y te sigo queriendo, te siento me confesar, te sigo amando, eso es mi suerte. Han pasado los años y te sigo esperando, a veces dejo la puerta entre la tierra. Han pasado los años y te sigo esperando, cuando despierto todo solo es un sueño. ¡Y la mano se rica, la suerte! ¿Cómo los zapatean mi gente bonita de ese cocha? ¡Gobiendo esas polleritos! Creo que los varones van a ganar esta tarde, yo creo, las mujeres ganan siempre, a ver. ¿Cómo zapatean las mujeres? A ver. ¡Zapateaditos! ¡Puro zapateo! ¡Puro zapateo! ¡Qué rico! ¡Cómo lo pones! ¡Esa pollerita! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Zapateaditos nada más! ¡Y ahora! Tú solo estás sabiendo la vida que voy pasando, te recogí de adicuentes, pobrezas de mi casita. ¡Dice! Tú solo estás sabiendo la vida que voy pasando, te recogí de adicuentes, pobrezas de mi casita. ¡Y ahora! Yo no más tengo la culpa de verte querida. Tú solo estás sabiendo que tu cariño es como la mala hierba. Yo no más tengo la culpa de verte querida. Tú solo estás sabiendo que tu cariño es como la mala hierba. ¡Vamos a bailar! ¿Dónde están esos hombres mentirosos? ¿El mentiroso de la mancha? ¿Dónde está? Pásale la cerveza, mentiroso. ¡Salud! ¡El tramposo de la mancha tiene la cerveza en la mano! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Puro zapateo, zapateo! ¡Puro zapateo, zapateo! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No solo los hombres fieles zapatean duro! ¡A ver! ¿Dónde están los varones que zapatean duro? ¡Ven! ¡Los que sí duran de verdad! ¡A ver los varones! ¡Dónde están los machos! ¡Dónde están los machos! ¡Oye! ¡Oye! Hoy los varones están cansados, creo, ¿eh? ¡Han jugado juntos el güey! ¡Ya no jala! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya quedó grande la yegua! ¡Puro zapateo, zapateo! ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡Zapateo! ¡Para así lo cantamos, todos lo cantamos! ¡Vamos a cantar bien fuerte, varones y mujeres, a ver! ¡Tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! Y decías que tú me querés ¡Vamos! Pero mentiras, todo era falso Por ahora más que tú me amas Mentiras, todo era falso ¡Y ahora! Y decías que tú me querés ¡Hey! Pero mentiras, todo era falso Jurabas que tú me amas Mentiras, todo era falso Juraste créeme con vanidad Con tu corazón te irá sin más edad Besabas mis labios hasta llorar Mentiras, todo era falso Juraste créeme con vanidad Con tu corazón te irá sin más edad Besabas mis labios hasta llorar Mentiras, todo era falso ¡Las manos arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Las manos arriba! ¿Dónde están las mujeres que descubrieron al tramposo? ¿Dónde están las mujeres que descubrieron al sinfiel? ¡Las manos para arriba! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres con las manos para arriba! ¡Las mujeres con las manos para arriba! ¡Arriba! 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 ¡ No le importa si yo tomo sin embarrachas con mi plata No le importa si yo tomo sin embarrachas con mi plata En esta banda y en la otra banda la alegría es lo que manda palomita En esta banda y en la otra banda la alegría es lo que manda ¡Y arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y ahora! ¡Abajo, abajo! ¡Y ahora! ¡Al centro, al centro! ¡Salud! ¡Luego! ¡Qué bonito! ¡Arriba, arriba! ¡Qué gol! ¡Abajo, abajo! ¡Y ahora! ¡Al centro, al centro! ¡Salud! ¡Luego! ¡Luego! Y como dicen las solteras, gracias, gracias a Dios soy soltera ¡Y no le rindo cuentas a nadie! ¡Que levátenlo! ¡Soy soltera! ¡Y no rindo cuentas a nadie! ¿Dónde están los solteros y solteras de esta bella tarde? ¡Arriba las manitos! ¡Arriba y arriba! ¡Y cantamos otra vez! ¡Silo! ¡Solteras! ¡Ahora! ¡Gracias a Dios soy soltera! ¡Mi vida soy soltera! ¡No se escucha! Gracias a Dios, soy su, mi vida ¿Qué les importa si yo tomo, si me emborrachezco mi plata? ¿Qué les importa si yo tomo, si me emborrachezco mi plata? En esta bata y en la otra banda, la alegría es lo que manda ¡Sí, señor! En esta bata y en la otra banda, la alegría es lo que manda ¡Y arriba, arriba! Abajo, abajo, al centro ¡Salud! ¡Soy copa adentro! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Abajo, abajo, al centro ¡Salud! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Gracias a Dios, soy soltera ¡Eso sí! Porque yo canto Soy soltera, yo lo que quiero Soy soltera, yo tomo con quien quiero Soy soltera, me beso quien quiero ¡Oye! Su lema de mis amigas ¡Ya ahora hice! Porque soy soltera ¡Así! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! Varón que no zapatea porque es infiel ¡Más rapidito, más rapidito! ¡Más rapidito! ¡Oye, los valores ya no duran! ¡Ya nos mandan! ¡A ver! ¡Zapateo, zapateo, 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 zapateo! ¡Zapateo, zapateo! ¡Ay, qué rico! ¡Eso! ¡Puro zapateo, puro, puro! ¡Zapateo, puro, puro! ¡Zapateo, puro, puro! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Pásenle oxígeno a esos varones que ya no duran nada! ¡Oye! ¿Dónde está la gente más allá? ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Que viva la alegría, señores! Muchas gracias, nos retiramos Poquito a poquito nos vamos a despeguir ¡Nos retiramos, mi gente bonita! A nombre de Lisandra Guaquira La Reina de Zuleña Y los chicos del Grupo Granancia Sin Límites Nos despeguimos, muchas gracias ¿Dónde está la familia más allá? ¿Dónde está la familia más allá? ¡Ele, levante la mano hacia arriba, 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 arriba! ¡La mano hacia arriba, todos a ver! ¡Súmenos arriba, todos a ver! ¡La mano hacia arriba, todos a ver! ¡La mano hacia arriba! ¡Muchas gracias! A nombre de Lisandra Guaquira Nos despedimos Con esta canción ¡Vamos! ¡Hey! ¡Juevelo! 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 ¡Qué mamá hacia arriba, todos a ver! ¡Sí! ¡Que nos importa el mundo entero! ¡Sí! ¡Por qué nos?. Y la gente bonita de Julián que arriba la manita Saltando, 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 saltando Y las manos arriba, dos Vuelvas, vuelvas, vuelvas arriba, vuelvas Y ahora sí bailamos, tú vas Una vueltecita, hay que rico Una vueltecita con sabor Una vueltecita, hay que rico Una vueltecita con sabor Es el pasito de Lisandra Es el pasito de fragancia Vamos a bailar y a gozar Dice La vuelve a dos, pero te da hoy Es cuando más yo pienso en ti No me hicieron ver entre mis brazos Es cuando ibas a partir Como maile dice ¡Pure movimiento! ¡Eso! ¡Pure movimiento! ¡Eso! ¡Pure movimiento! ¡Eso! ¡Pure movimiento! ¡Eso! Como dice Pero tiene su dueña Tiene su amor Tiene el sueño de amarte Y la vamos a ver De morir Nuestro destino Es ser simplemente amarte Y nada más Corazón y amor Hay amor en mi corazón Un mundo saltando 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 Y las manos arriba Palmas 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 arriba Palmas Y ahora se da movimiento Con sabor Una vueltecita Con sabor Una vueltecita ¡Ay, qué rico! Una vueltecita Con sabor ¡Una mami y eso! ¡Una mami y eso! ¡Una mami y eso! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Bajo los mundos de la noche Es cuando más Es cuando más Yo pienso en ti Como dice Que será que entre mis brazos Es que no dirás amarte El amor El amor ¡Muchas gracias! ¡¿Dónde están las solteras?! ¿Una mami y eso! ¿Tienes o las solteras? ¿Tienes o las solteras? ¿Tienes o las solteras? ¿Tienes o las solteras? O es el gente que está bailando ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Y las manos arriba, eso, los brazos arriba, eso, las manos arriba, eso, ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete la collera, muévete, muévete la collera, muévete, ¡Muévete, muévete la collera, muévete! Que gire esa collera. ¿No estamos todo bien fuerte? ¡Dice! Pero tienes un sueño, tienes un sueño, simplemente el sol y otra más. ¡Romón, el encanto! Pero tienes un sueño, tienes un sueño, simplemente el sol y otra más. ¡Uno, una vueltecita! ¡Un, dos, una vueltecita! ¡Un, dos, esa vueltecita! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Sí, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡De nuevo vamos, muchas gracias! ¡Chau, chau! ¡Al nombre de la reina surella! ¡Se despide! ¡Susandra Suspán y Lavir! ¡Y la animación Fraganza Sin Límites! ¡Chau, chiquita! ¡Chau, chau! ¡Chau, chiquitita! ¡Chau, chau! ¡Chau, chiquita! Nos pedimos muchas gracias ¡Sí! ¡Chau! Hasta pronto, mi gente hermosa ¡Dios de nuevo, tío! ¡Gracias!